de puntos. Realmente yo utilizo el biotapping, que es una forma más rápida de hacer el tapping. Entonces, eliges solo determinados puntos para determinados problemas y para determinadas personas. O sea, utilizo menos de los 12 puntos. Pero me parece bien que son 25. Para mí, si funciona, perfecto. Ya está. Una cosa sería los puntos. Otra cosa también es la verbalización. También hay autores o terapeutas que dicen que hay que verbalizar de alguna manera. Algunos dicen aunque soy pobre y no tengo dinero, me amo y me respeto. ¿Cuál sería la forma correcta de verbalizar el tapping? Incorrecta. Yo te puedo decir la que yo hago. La que tú haces. Lo dejamos en la que tú haces. Eso es. En tapping se nombra los problemas. Hay mucha gente que te dice, pero bueno, ¿cómo voy a decir mi vida es una mierda? Bueno, pues si tu vida es una mierda tendrás que decir esto. Pero claro, esto va en contra de un montón de técnicas. Luis Hay diría, no se te ocurra decir esto. Pero en tapping lo que queremos hacer es provocar el desequilibrio en Argentina. Y entonces, nombrando el problema, no es que nombremos en negativo ni en positivo. No existe negativo y positivo. Existe que nombres el problema tal como lo sientes con tu lenguaje natural. Y si consideras que tu vida es una mierda, tendrás que decir mi vida es una mierda. Sin más historia. ¿Bien? A veces se usan frases positivas solo en un sentido. En el sentido de que esas frases te hagan sentir mal. Hablo de cómo yo lo utilizo. O sea, si yo, por ejemplo, digo todo el mundo me quiere. ¿Bien? Pero cada vez que digo eso, si me pone una cosa aquí, ¿no? Y no me siento bien. Es una frase positiva, pero yo la estoy utilizando porque en mí genera un malestar. No sé si me estoy estudiando. O sea, realmente lo que nombras en tapping, desde mi punto de vista, es el problema. Sin más. Lo que te está pasando con un lenguaje natural. O sea, si estás tratando a un niño que tiene eneuresis nocturna, o sea, que se hace pipí en la cama, y le dices al niño que diga tengo eneuresis nocturna, que es un término muy correcto y muy bien, pues realmente no va a comenzar. Pero si dices, me hago pipí, entonces sí. O sea, el lenguaje tiene que ser natural. Siempre hablo de mi forma de hacerlo. Bueno, pues, Cipriano, vamos a la parte práctica. Imaginemos, claro, porque la gente está diciendo todo esto está muy bien, esto es maravilloso, pero ¿y esto cómo se hace? Tampoco sin entrar en mucho detalle porque hay un libro, tu libro Tapi la solución en tus dedos, y también hay cursos que das, donde la gente puede profundizar, pero por tener una idea más o menos básica de cómo hacer una sesión de tapping. ¿Cómo empezaríamos y por dónde? Según, ¿cómo trabajas tú? Pues mira, el tapping explicado en tres minutos. ¿Sí? Bien. Explicamos los puntos, decimos los puntos, simplemente enseñamos los puntos. En la ceja, donde comienza la ceja, puede ser un lado en el otro y si lo quieres hacer en estéreo, perfecto, pero vamos, aunque lo hagas en un sitio, en uno de los lados, perfecto. Das golpecitos con dos dedos, no tienen que ser muy fuertes, no te tienen que molestar. Doce puntos, un punto, el lateral del ojo, por debajo de la patilla, debajo del ojo, el punto tres, debajo de la nariz, barbilla, clavícula, cualquiera de los dos, está el centro y cualquiera de los dos picos, cualquiera de los dos, ¿sí? Debajo del brazo, ¿se ve? Sí, sí, sí. Bien. Pulgar, ni arriba ni abajo, en el lateral, la parte que no mira los dedos. Bien. Dedo índice, igual, ni arriba ni abajo, dedo medio, el anular no juega, dedo meñique, y canto de la mano. Bien. Que se le llama también el punto de karate. Hay quien le llama el punto de karate, sí. Gary Craig decía punto de karate. Eso es. Entonces, el canto de la mano. Y después hay otro punto aquí, entre el tendón del meñique y del anular, que también se presiona para hacer otra serie de cosas. Pero nos olvidamos de ese punto. ¿Qué tendría que hacer alguien con solo esto, estos dos minutos? Pensar en lo que le preocupa. ¿Sí? En lo que le preocupa. Cualquier cosa que le preocupa. Y decir, decir o pensar. Mejor decir, si verbalizas, hay más procesos neurológicos implicados. O sea, es mejor que hable. Entonces, verbalizas, el problema que tengas, me duele un pie, me duele la rodilla, cualquier cosa. Estoy agobiado, la señora de México diría, me aburro y no sé qué hacer. ¿Bien? Cualquier cosa, una cosa. Y a la vez, te vas dando golpecitos. Pues, ¿cuántos golpes? Jamás los he contado. Un día voy a contar, porque me lo preguntan muchas veces. Un ratito, no hay prisa. ¿Sí? O sea, que no funciona mejor si te das más golpes o menos golpes, ¿no? No, vas pasando por todos los sitios sin más. Pensando y verbalizando eso que te preocupa y haces una ronda detrás de otra. O sea, por ejemplo, sería... Puedes hacer esto que tú dices, el que pueda, decir esto y pensar cómo se siente, calificarlo del 0 al 10 y al cabo de 10 o 15 minutos volver a pensar en eso y ver si te sientes mejor, peor o lo que sea. Cipriano, y luego estaría el tema de la frecuencia. ¿Cuántas veces hay que hacerlo? ¿A diario? Hasta que se solucione el problema. Depende de la prisa que tengas. O sea, no hay sobredosis de tapping. Te puedes hacer tapping, yo he hecho experimentos todos los que te puedes imaginar con tapping. Le hemos hecho tapping a personas durante 12 horas seguidas para ver qué pasaba. O sea, no hay sobredosis, lo puedo asegurar. No hay problema. Puedes hacerlo, estás en una entrevista de trabajo, estás esperando, a los 5 minutos vas a entrar y estás como un flan. Y dices, me perdona, me voy a lavar las manos. Vas al baño y dices, estoy asustadísimo, estoy asustadísimo. Por lo menos, seguro que entras de otra manera. ¿Sí? El tiempo que tengas, no importa. Y la pregunta que están haciendo ahora que yo escucho, porque yo tengo poderes, la pregunta que están haciendo, ¿y esto, cuánto, en cuánto tiempo empieza a funcionar? ¿En cuánto tiempo se me va a ir el problema? Desde el primer instante. Desde el primer instante empieza a funcionar. Y lo explico. Tú tienes una infección y vas al médico, te recetas unos antibióticos y empiezas a tomarlo. ¿Desde cuándo empieza a funcionar el antibiótico? Desde el primero que te tomas. ¿Sí? ¿La infección tarda en irse? Pues sí, todo tiene un proceso. Igual que hay, el problema que tienes tiene un proceso hasta que se ha materializado, se ha manifestado, la curación también lo tiene. Pero empieza a funcionar desde el primer instante. Oye, me imagino que, tú creo que llevas unos 15 años o así con esto, ¿no? Creo que he visto por ahí. Más. Sí, sí. Está bien que me corrijas. He visto cosas que igual eran viejas. ¿Tú crees que se está, está habiendo un movimiento en España creciente de terapeutas y de personas que quieran, que practiquen, que quieran practicar el tapping? ¿Cómo está España esto ahora? Vale, el tapping tiene un problema que es, a mí, por ejemplo, me han hecho entrevistas en la televisión y siempre me he negado a hacer tapping en la televisión. O sea, yo puedo explicar qué es el tapping, pero yo no me pongo a hacer tapping en la tele porque perdería toda la credibilidad. O sea, yo estoy en la televisión, me llama, pues, un programa de estos, a ver, a un señor de allí le duele una rodilla y yo empiezo a dar golpecitos y él va diciéndome de una rodilla. Bueno, el cachondeo es mortal. ¿Bien? Entonces, cualquier persona que va a una consulta de tapping por primera vez, de repente empieza a decir, el ejemplo que poníamos, mi vida es una mierda, mi vida es una mierda y tú le estás dando golpecitos allí y va diciendo que eras una mierda y siempre le digo, ¿a qué sé lo que estás pensando? No creo. Sí, estás pensando, ¿qué hago aquí diciendo esta tontería, este tío dándome estos golpecitos? Pero a los 15 minutos ya nadie desconfía ni se ríe. En los terapeutas, yo sé que hay muchos, lo que pasa que yo he formado a más de 40.000 personas, que se dice pronto. Pero hoy decimos un caso. ¿Aconsejas tú, Cipriano, el alternar el tapping con otras terapias? Homeopatía, flashocklats. Claro, claro que sí. Mezclar todo lo que cada persona, una persona hace un curso de tapping con quien sea. Y si al cabo de un año no lo está haciendo a su manera, es que no aprendió demasiado. Cada uno tiene que amoslarlo a su forma de ser, a las cosas que hace, a sus creencias y a todo lo que sabe. ¿Qué va a haber de mano en mezclar flores de más con tapping? Nada, por supuesto, estaría bueno. Sí, lo digo porque, como tú sabes, la gente piensa muy rápido a veces. Entonces, igual dicen, ah, esto es una maravilla el tapping, yo ya no voy a tomar mi tratamiento, ni voy a ir al masajista, ni nada, yo es por tapping. Por eso lo decían. El tapping es una experiencia personal de cada uno. O sea, yo creo que cada persona, si lo conoces o simplemente con las pautas que hemos dado aquí, empieza a practicarlo sin más, sin más historias. Yo, yo me tiré haciendo tapping con lo de la revistita y sabía mucho menos de lo que hemos explicado tú y yo aquí ahora y estuve muy bien. Gracias. 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 Gracias por ver el video